Y ahora les presentamos la historia de un paciente originario de León que fue internado en un hospital de Managua. Las propias autoridades del MinSA le confirmaron a sus familiares que se trataba de un caso de COVID-19, pero al momento de fallecer le adjudicaron otra causa de muerte y ordenaron su sepultura inmediata. Elmer Rivas conversó con familiares del paciente que solicitaron mantener en reserva su identidad y nos cuenta su historia. Gracias por brindarnos esta entrevista. Antes que nada, queremos transmitirle de parte del equipo de Confidencial y esta noche nuestras condolencias por el fallecimiento de este integrante de su familia. ¿Qué razones les obligó a internarlo en el hospital? ¿Qué síntomas presentaba? Desde el día viernes 8, él se sentía debilitado, se miraba bien debilitado, daba como desmayado, por lo que lo llevamos a un centro médico en el cual le dijeron que él andaba la presión muy alta, entonces que lo iban a estabilizar y que lo lleváramos a casa. El día domingo, él sigue igual y al tener ya desde el viernes que no comía, ya se miraba un poco más debilitado, por lo que ese domingo decidimos llevarlo al hospital. En el hospital le hacen examen de sangre y nos comentan pues de que él andaba un virus común que anda dando que es de vómito y diarrea y lo mandaron a casa de regreso solamente que tomara suero, suero oral. El día lunes, él amanece sin presentar mejoras, entonces lo llevo de nuevo al hospital y le hacen otra vez el examen de sangre. Cuando dan el resultado del examen, me dice la doctora que al parecer lo que él andaba era dengue porque se le habían bajado demasiado las plaquetas. El martes por la mañana, él sigue igual, le siguen poniendo suero y como a las 10 de la mañana, el doctor dice que ya los síntomas de mi papá parecían síntomas del virus, del COVID. Entonces que pues iban a tomar la muestra del examen porque el hospital no hace el examen, tenían que mandar la muestra al NINSA, creo que al Conchita Palacio, le hacen, le toman la muestra del examen pero inmediatamente que le toman la muestra porque ya miran que los síntomas que tenía era del virus, lo comenzaron, nos dijeron que lo iban a aislar, que nosotros nos teníamos que retirar del hospital y entonces en ese momento comienzan a preparar para aislarlo. Ya a mediodía del martes, a él ya lo sacaron del cuarto, ya vimos que llevaban una bomba que andan fumigando donde pasan los pacientes que tienen el virus y lo aislaron. Tenía 72 años, ¿fue diagnosticado oficialmente como un caso positivo de COVID-19? En ese momento que lo aíslan, era sospecha y le iban a tomar la muestra. Eso fue martes. El miércoles por la tarde nos informa, nos confirma el doctor que sí era el coronavirus. Dijo que sí era el coronavirus y que iba a pasar en aislamiento, que no lo podíamos ver, no podía recibir visita, que solamente íbamos a estar recibiendo información vía telefónica. Y en ese momento, como después que el médico habló, recibí una llamada del MinSA, de un centro de salud, para preguntarme por las personas que tuvieron contacto con él. Entonces, ya les di los datos de las personas que tuvieron contacto con él y la edad, porque te piden nombre y la edad de la persona que tuvo contacto y desde cuándo tuvo contacto. Eso fue un día miércoles por la tarde. El MinSA les explicó por qué los llamó, les confirmó que era un caso positivo de COVID-19. No me dijo exactamente que era un caso positivo, pero yo se lo confirmé y le dije, me está llamando por el caso del paciente con coronavirus que está internado en el hospital. Y me dijeron, sí, queremos saber las personas que tuvieron contacto con él, porque les vamos a estar dando seguimiento vía telefónica para ver si alguien presentaba síntomas. Y al siguiente día, nuevamente el MinSA me llamó para preguntar nuevamente que si alguien presentaba síntomas, que si todos estaban bien y que cómo estaba el paciente. Entonces yo le comenté que el paciente estaba, siempre seguía en el hospital y que estaba en aislamiento, que nosotros no podíamos tener contacto con él y porque estábamos esperando información vía telefónica, porque el MinSA llama por la tarde, pero el hospital a nosotros nos da información, solo por la noche. La última llamada que recibí del MinSA fue el viernes por la tarde, igual, para preguntar cómo estaba el paciente. Ya el paciente el viernes estaba intubado, porque ya le costaba respirar. Entonces el médico ya nos informó que lo tuvieron que intubar y que estaba en cuidados intensivos. ¿Qué ocurrió después de eso? Entonces el médico nos dice que nos vayamos preparando para lo peor, porque él es un paciente de avanzada edad y que no presentaba mejoras, estaba bien delicadito, no podía respirar por sí solo. Este paciente estaba internado en el Hospital Bautista de Managua. ¿Qué ocurrió cuando falleció? ¿Le entregaron a su familia el cuerpo? Sí, cuando él fallece nos dicen que llevemos el ataúd para que ellos nos entreguen el cuerpo. Yo sigo preguntando por un protocolo y le digo cuál es el protocolo, porque no tengo idea de cómo se está haciendo. Y entonces cuando llevamos el ataúd para que nos entreguen el cuerpo, el cuerpo lo entregaron envuelto en una bolsa negra súper sellada, súper bien tapado. Y no nos dieron ninguna información de ningún protocolo, ni cuánto tiempo teníamos para enterrarlo, no nos dieron absolutamente nada. La sorpresa para nosotros fue cuando nos entregaron la constancia o la carta de defunción, que en la carta de defunción decía que la causa del fallecimiento fue insuficiencia respiratoria aguda. Los médicos del hospital le confirmaron que se trataba de un caso positivo de COVID-19. El MinSA se los confirmó. ¿Por qué cree que las autoridades del hospital finalmente le adjudicaron otra causa de muerte? Esa es la parte con la que nosotros quedamos en shock sorprendidos, porque siendo este un hospital privado, no le veo la razón por la cual no pongan el nombre completo de la causa del fallecimiento, sino que están poniéndolo como lo hace cualquier hospital público, porque en los públicos todavía lo esperamos porque son manipulados por el gobierno, por el MinSA, por lo que sea. Pero que el hospital privado sea manipulado de esta manera es lo que nos sorprende, porque lo están manejando como todo el resto de casos, que a todos les están poniendo lo mismo, insuficiencia respiratoria aguda o neumonía grave. Antes de sepultarlo, ustedes lo trasladaron a León, de donde él era originario, y reportaron el caso a la delegación del MinSA en esa ciudad. ¿Ellos qué respondieron? Ellos respondieron que no tenían ningún comunicado del MinSA, que no tenían ningún comunicado oficial, por lo tanto no era un caso de coronavirus, pero lo extraño fue que estuvieron pendientes que fueran enterrados inmediatamente. Cuando el MinSA había ya niega, ¿verdad?, que habían casos de coronavirus, que estábamos locos, que eso no existe, que eso no había ya, entonces mi familia le dijo, ok, si en la epicrisis no dice que es coronavirus, entonces nosotros le vamos a dar su cristiana sepultura, porque después no hay riesgo. Entonces inmediatamente el MinSA le dijo, le negó y le dijo que no, que debía de ser enterrado inmediatamente, porque eso es lo que se está haciendo por precaución, porque el tema de la gente es curiosa y el tema del aislamiento social, que pues la gente llega y que tenés contacto con gente que quizá llegue contagiada, y hagamos pues, tomando las medidas, entonces mi familia le dijo, bueno, pero el gobierno está haciendo actividades en las cuales hay contacto entre la gente y no hay un aislamiento social, y le dijo, pero bueno, en el caso de los funerales se tienen que hacer inmediatamente, no estamos permitiendo que se hagan velas, las velas tradicionales o el entierro tradicional tiene que ser enterrado inmediatamente. La curva de contagios está en exponencial ascenso. Casos como estos son cada vez más comunes en el país, pero el gobierno se niega a reconocerlo. ¿Ustedes se han comunicado con autoridades de gobierno o del Ministerio de Salud después de todo lo que ocurrió? Después del fallecimiento ya no hubo más comunicación, ni las llamadas para monitoreo, ni nada más, ninguna información más. Estaba mucha tristeza, ¿verdad?, pasar por situaciones como estas, y más triste es aún que nuestro mismo pueblo no cree, y cree todo lo que el gobierno cuente, todo lo que el gobierno dice, eso lo cree la gente, pero no cree la realidad que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, y cómo se nos están muriendo nuestros viejitos, porque la verdad es que son los más vulnerables a que tengas un padecimiento, una enfermedad, aunque no la tengas, los viejitos no tienen las defensas como las de un joven, entonces son nuestros viejitos los que están sufriendo esas consecuencias. Ese es el testimonio de una familia de León que se repite en centenares de familias a las que el MinSA ha ordenado efectuar entierros exprés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!